1, 2, 3, 4 ¡Abala pasar! ¡Abala pasar! No, ¡Bo ¿Qué hallo? ¡Aban, sin señor podrá! de muchas programas que te mostraron y todos ustedes van a ver ¿Donde yo me he llegado? No, no, no No, no, no No, no, no Si, no, no No, no No, no, no Si no, no, no No, no, no ¿Puedo entender? Ok. Si hay algo así, no me voy a dejar en mi casa. Me voy a dejar. Me voy a dejar. Mi madre, mi madre. No, no, no. Mi madre, mi madre. Vamos a empezar con Harise. ¡Gracias! ¡Sí! 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 Ahora la parten de Áriff. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¿Quién? Sadiq Qureshi was muy cercado con Sadiq Qureshi. ¿Sadiq Qureshi? Sí, señor. ¿Dónde está? En Movienpurá. Bien. Dejomuk. ¿Era fue el personal de Rf? ¿Era puede que el error de ese malo trabajo? ¿Era alguien de Sadiq Qureshi, le llamó a Sadiq Qureshi? ¿Era alguien de la mano? ¿O no? Señor. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. Obviamente no. Just a little bit, no dole demele bien. Todo va a ser bien. Just a little bit, esta como estaba en el lugar, se irá para ir adelante, y así se quedaron bien. Y para tôi que el estando muy bien. ¿Cómo nos llamó gracias, amigo? ¿Qué nos hemos hablado? ¿ exitinga el país? ¿Tienes el país? Domingo el Patla. Sí. ¿Tara Communal? ¿Tara Communal? Pero, ¿Tara Donovan, por ejemplo, teniendo a una vez ayer. ¿Tara que, Ariel? ¿Cuál fue el trabajo de Arif? ¿Cuál fue el trabajo de los hombres? Los trabajaban con los 3 o 2 hombres en el partido. Los trabajaban también. ¿Eso no estaba en ningún lugar? Todos los trabajadores. En los trabajadores de Arif, no tenía ningún lugar para él. Pero él se llevó a cabo. Por eso, llevó a cabo. ¿Eso fue el trabajo de Arif? No, no. Hoy en el trabajo de amor. En el trabajo de la casa de la casa. El señor de la ciudad, el señor de la ciudad, el señor de la ciudad, se convirtió en su familia. ¿Quién es el señor de la ciudad? ¿Dónde están? Los que están en los grupos. El señor de la ciudad, el señor de la ciudad. Ok, se puede ir. Pero si hay que pedirle a la vez. Ok, señor. El señor de la ciudad de Arif. No se ha visto en los niños de la ciudad. El señor de la ciudad de Sonam. Si, ¿qué lees a la ciudad? No se ha olvidado de la ciudad. Sir. Sir. El señor de la ciudad. El señor de la ciudad. No se ha olvidado. Ya hascinado extra. El señor. En. El padre me dijo mucho para hablar. Nadie va a llevar a llevar a cabo de esa pinza. Pero no fue de él, no fue de él la llamada. Tiene 3 de los prensos de la trontera. Sir. Para el post-motor report. Stasle por su nombre, a alguien que le hagué a un pernado. Su muerte fue el número de 20 de noche a las 2 y 3 de la tarde. El Call Record tiene que hablarle con sus calles con sus amigos y sus amigos. He hablado de Rojolí, por eso del juego. Pero que los tíos efrontos de tíos los gatos de su nombre. Una vez los tamores tienen número 3. Tienes que se sentirán con ellos, o que tiene la mano cuando ya no se ha traído con ellos. Tenemos que encontrar a los tres. Cortamos sus correos a sus appointment. No encontramos nada en los correos de su nombre? No es sumin chorta nada. Araf tuvo nunca que fuera hace tiempo. Estoy en el caso de que arafa le derrotado, Hola, ¿qué es lo que está pasando en el caso? ¿Qué es lo que está pasando en el caso de Arif? ¿Qué es lo que está pasando en el caso? ¿Qué es lo que está pasando en el caso? No, 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 no. No se puede hacerlo así. ¿Qué? Ok, ya. Si tenemos alguna información, nos vamos a dar algo. Gracias. Just a poco. Me siento muy hungry. No te preocupes. Vamos a tomar algo para comer. No, no podemos ir. Ya, vamos a hacer algo. No. ¿Qué pasa? Adi, te ayo, por favor, nuestra ayuda se alimenta. Es mi hija, es muy nervos y... Si, que le dices. Hielo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? 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 El hombre hacía mucha gente de la derecha. ¿Dónde está? Los hombres fueron a Mumbai durante dos días. ¿Adiós? La muerte de Arif es por la parte de este lugar. Es posible que los huesos de Arif no lejos. Pero el hombre hacía que le daba a Arif. Si el hombre hacía que le daba a Arif, ¿dónde está Vittal? ¿Quién hacía que le daba a Arif? En el nombre de la guardia de Arif, se le daba a Sonam. Y, con el background de Arif, se le daba a Sonam con el tipo de Arif, se le daba a Arif. Dejmukh, para entender esto, hay que uno de nosotros debajo de uno de nosotros. Sonom y Vithal, su foto circula. Su phone en la surveillance. En este área de la pregunta sobre ellos. Y su contacto con su contacto. Sir. No se ha dado el tiempo. No se ha dado cuenta, pero lo que hubiera con ellos, puede ser como un hombre. Arif y Harí que hubiera quedado y no se ha dado cuenta de Sonom y Vithal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mr. Sen Gupta. Yes. No se hablar con usted. Mira. Sir, esta es mi hija, Misty. No es su madre, sir. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué parellas? ¿Cualube hay? ¿Cualube? ¿R sand多少? Sonam. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Quién me llevó a mi? No me sé. Pero mi hijo de mi casa. A veces nosotras eran las 8 de la noche, unos días antes de que la amistad, nos hicimos una pequeña organización en casa. Un evento llamó a la empresa para un programa, así que se pueda vivir. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! Ahora, ¿a qué hora de llamar a tu? No, señor. ¿Cómo se llamar a tu? ¡Todo! ¡Adiš Muq! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Te lo aseguro que te lo aseguro. Seguiste en el pacoal. Y a tu casa. Sí, señor. Seguimos. ¿Cómo está? ¿Puedo ver el video? ¿Puedo hacer un video? Sí, tú puse a sugerir. ¿Puedo hacer un video? Sí, señor. No, no, no. ¡Puotras, Kali! ¡Puotras, Kali! ¿Y qué? ¿Ve? ¡Savi! ¡Saiar! ¡Apante! 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 En la casa estaba en la casa. Pero a la vida, la tuve que ayer bajaste. ¡Apante! ¡Apante! Pero no te trajo. ¡Apante! ¡Apante! Pero la verdadera, ¿verdad? ¡Apante! 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 ¡Adiós! ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Adiós, ¡ahí, tu la, ¡ahíte! ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Pas, ¿qué es lo que ha hecho? ¡Adiós, ¿qué es lo que ha hecho? ¡Adiós, me he hecho mi curso de la Fashion Desiccura de la Corte. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, ¡ahíte! ¡Mira también una buena buena buena. ¡Sonam Bautic! ¡Adiós, yo estaba a la la hija para la hija. Pero ella estaba a la hija de la hija. ¡Eso es muy buena la hija! ¿Cómo se ha hecho? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.